Ok, pariente, seguimos avanzando esta noche Nosotros les vamos a poner música Ustedes bailen lo que quieran, pariente Se la enviamos ¡Báile la primo! ¡Eso! Ya tengo dos noches que ando prestejando Con toda mi gente yo ando celebrando La mesa cruzamos y por la frutera No me llego el sueño ni la borrachera Con mi amiguita no hay muy contento De pronto la vida complace y bien La mesa servida con sus derivados Que traigan de todos para los invitados Un andar con el vino, traigan para brillar Que se arremimar y buscar a comer Que venga la baby pa' verla bailar Un animalito para despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o contra su amal La moña efectiva no sabe pañar Pues yo la atracción no la sé perdonar Son reglas del jale que hay que respetar A la mejor esa arma le gusta portar Cuando no hay trabajo me gusta pasear Cuando me voy a las vegas o pa' mazatar Que hay mejores carros me gusta traer Un camero nuevo también es caliente Fue muy alegre y enamorado Lo que más profundo siempre lo he logrado La banda se fue, no hay que preocupar Un grupo cerrado está para remangar La que venga la baby vamos a bailar Que acabo brillante, sal para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar La vida es bonita y hay que disfrutar Ok, periodo, se llaman miembros, se llaman las composiciones, se llama el fin de semana, pariente, ¡avanzamos! Ya llegó el fin de semana, hay que empezar las bestias Nos vamos para Obregón, con todita la plebada, llevamos unas borretas, pa' pegar una bailada, habrá cerveza y bucana, y también de la lavada Esta vida es muy bonita, hay que saberla gozar, con dinero y sin dinero, la vida hay que disfrutar Eso tenga lo presente, no se les vaya a olvidar Así la dije a mis compas, por eso hay que festejar ¿Y qué pasó con las plebes? Porque se estaban perdiendo Porque no llegaron luego, es que se estaban perdiendo Así las quiero bien chonas, y también bien arregladas Para que baile el macizo, con esta lenta tonada Dicen que soy mujeriego, tal vez si tengan razón A mí me gusta lo bueno, a mí me gusta lo bueno, al porcierto va que son Si a morena su huevita, sin importar el color A todita me la llevo, a bailar este cumplión Que no se bajen las pilas, así nos llevamos bailando Con esta chola tonada, nos despedimos cantando Cálale duro a ese bajo, y también a la guitarra Y que enseñe el acordeón, para despedir la tonada Ahí quedamos, el fin de semana de los temas originales por acá Y seguimos continuando con más canciones Esto apenas comienza, apenas agarrando calor por acá Dice mi compa, por acá andamos al mil por millón Dice, se lo enviamos, parientes se lo enviamos Se llama La Suma, por acá en esta bonita tarde Es un gozo y un placer estar con ustedes Espero se la pase de lo mejor Se lo enviamos, se llama La Suma, primo, dice Estamos al mil por millón, decía un viejón En la madrugada, compita, no aguanto lo a gusto Ahorita en el sueño me baja la viala Porque estoy muy bien loco En el amanecido, ya de la ventana Muy bueno estaba la gente, las levas bailando En una palada, en los radios murmuraban Los puntos al cien, todos reportaban Había alegría, la noche llegaba Y el amanecido El hielo no se ocupaba para las tecates Para la bocana El frío era exagerado Y solo con fogatas bien se disipaba Había mujeres, árbol mayor Había mujeres, fue lo mejor Era una larga fiesta, todo bien privado Pocos invitados en un rancho chacaloso Allá en la sierra, cerca de la frontera Pues era su frián, el viejón Porque el género era en la bolleta Había gente del gobierno, bestiante civiles y desarmados Perímetros a la redonda Dale igual, Lucía, quieran gritar Les voy a dar una pista Para que se ubiquen a quien me refiero Tres números forman su clave Empieza con cero, termina con cero Si sumas el uno, con el uno Te dará ese número que va en el medio Ahí se lo enviamos de los temas originales De un servidor por acá en esta tarde y noche Ánimo, avanzamos Se llama el viejo joven Pero ahí la grabación es ya hace ratito Su sombrero dejado Hizo un pasito rico al sol Le pone chispa a la fiesta El viejo joven, el viejo se abrazó El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ve Con su camisa colada Y con su rostro bien poleada Al bailador a él le sobran Y no le importan sus años de verdad Que alegría de la noche Que le campela en los ojos Oye, va pareja al baile Para bailar no se necesita El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ve Avanzamos, primo, avanzamos por acá esta noche Se lo enviamos al correo mi compagüero Muchísimas gracias, que bárbaro Y han pasado varios años Juan José Ríos dejé Por culpa de la pobreza Estaba bien arraigada Y por eso me marché Santa Rosa, California Es donde radico Acabaron las pobrezas Y crecieron las envidias Pero a paso firme voy Ese morro la he perreado Y me la he sabido rifar Mi diablo es para mi esposa Mi güerita consentida Conmigo de abajo está Con pagüero para todos A mi hogar va a acabar Trabajando día y noche Y a veces en la tristeza Y me la paso a todo dar Hay que disfrutar la vida Porque luego se acaba Y nada me voy a llevar Soy amigo del amigo Y disfruto mucho ayudar Por las buenas, lo que sea Y por las malas Una súper que no pienso En detonar Mis respetos a mi madre Que me enseñó a trabajar A ella le dejo la vida Y mientras que yo aquí siga Nada le puede faltar Siempre voy para adelante Mis fines han de crecer Trabajo la confianza Decisión y valentía Conclusión, puro poder Ya me voy, ya me despido Ya les vine a platicar En Cherrillos y Porcho y Cula Ya levantan tronco Conmigo van a pistear Mis hermanos tan queridos Y mi madre puta chula Conmigo van a pistear Con permiso Con permiso A mi compa Chendugo Hasta Culiacán, Sinaloa Sentado en una guinea Y escuchando un corrido Dejarle al cuerno de Chivo Me ha guiado por mis amigos Por los versos recordaba Todo lo que en vida he sido A mi compa, los jueves de activo 100 Se me calentó el terreno Me buscaban por Mateo Me achacaron varias muertes La prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta Ripley me ha achacado Me pierdo por temporadas Cuando hay que no dar la cara Que oscurece mi amanece Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me rega Paso por dos Con damas y camaradas Con permiso Ok, pariente, algo que le gusta Por ahí a mi compa, güero Lo vamos a conocer Se llama La Raptora Alterada De los correos originales Y vamos, ahí vamos Avanzando, pariente Ánimo Se lo enviamos, dice Una Raptora Alterada Cuatro puertas Se mira por el desierto Brincándolo más de arena De atrás no se despegan Los cagones Entre el talo y el pollo Hacen la mancuerna El tierrero se levanta Por el monte Cuando cruzamos las leyes El perfil que manifiesto Es muy calmado La experiencia que navegó Con tiempo me la he ganado No porque esté lejos Se olvidó mi rancho Soy nacido en Tamazula Durán No se dan cuenta En cruzar palabras Conmigo soy de acento Me golpea Y siquiera me golpea un grito A la banda No me importa Que me dé la madrugada Mi corrido toca La séptima banda Del dieciocho Las botellas de Mucana Se son las frijitas Que me disparan Y aquí nadie dice nada Soy acosado por ser enamorado Seguro hay su rey Yo no he visto pasión Es muy buzo Los garros de color luna Mi ropa cuenta Con diseño italiano No me gusta Enredar Entre los problemas Soy de carácter calmado No te acabes Pedacito de portera Los móviles De portera Se escucha por la frecuencia A que se dejen venir Los orejones En cuatrimono Llevan los paquetones Hoy dice nada Que el tercer gran Cosa Que eso es muy cierto Señor Un saludo Para Gullman Salazar Que a la empresa Del señor Chapo Guzmán Yo soy el caro Y solo hito En mi central Traigo línea directa Pa' trabajar En Sonora Nueva Con mi gente Transitar Me despido Mis amigos Me les paso No hay respirar Ahí quedamos La raptura alterada Por ahí de las grabaciones De los temas originales A ver que pasa No hay dinero Mi gente Eso ya está comprobado, hay que tenerlo presente Con medio kilo lavado, se daba a principio la fiesta Se oyen rugir los motores, de las mismas camionetas El año nuevo llegaba, estaban las metralletas Ahí estaban cuatro grandes, y de esos que son chacalosos Concho venía de Canesco, los otros tres de Sondora El 9, el 7 y el 10, al chaco mandan ahora Las avionetas bajaban, como si fueran palomas Puras colas de borraco, era lo que transportaban En el marito sonora, ya la tenían bien tratada El 9 le han apolado, rolando los aviones Saben que ser menos o menos, lo han querido detener Pero se han equivocado, ha crecido su poder Ya con esta y me despido, las alas vienen bajando El 9, el 7 y el 10, los verdes ya me están dando Muy pronto aquí nos veremos, con otro cuadro lavado Ahí la enviamos valiente Ahí quedamos ese corridón por ahí, cuadro lavado Ok, como andamos, vamos a abrir los temas Para seguir avanzando Se llama la pasadita, se la enviamos Si les gusta o no les gusta, yo vendría a verte mañana Aunque sea de pasadita, a ver quién diablos reclama Así le dije a mi chula, antes de ir por la mañana Mi chula me contestó, tú en mis sentimientos mandas Para todo lo que diga, para todo lo que diga Como dar última palabra, no más cumple lo que diga Y de eso voy a dar los días Yo le cumpliría a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y no que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cura, que aquí también hay brillante Yo traigo como reliquia, polvos de la chumba rosa Por eso la buena suerte, a mí nunca me abandona Si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona Yo le cumpliría a mi chula, aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y no que me sobre suerte Vayan consiguiendo el cura, y que cueste lo que cueste Y se lo enviamos, pariente Avanzamos Ánimo Alcamos la famosa pasadita de las canciones rancheritas Que bonito lo bailaron, y seguimos Ok, vamos a enviar por ahí de los temas de las grabaciones Se llama La Gorda y Buena, se vale bailar, pariente Se lo enviamos Ánimo Ay, 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 mi gordo Yo sé que antes de hacer dieta prefieres comerte un poco No hay otra igual que esté tan llena Llena de amor Olvide las penas y las tristezas, mi Gorda y Buena Yo sé que te gusta más comer hamburguesas Y yo sé que te gusta mucho la carne asada Sé que antes de hacer dieta prefieres comerte un poco Y que muy por dentro quieres estar delgada Y que tus amigas dicen por envidia que está sedorme Ay, 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 mi gordo Por qué llorar si estás tan bella No hay otra igual que esté tan llena Llena de amor Olvide las penas y las tristezas, mi Gorda y Buena Ay, 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 mi Gorda y Buena Por qué llorar si estás tan bella No hay otra igual que esté tan llena Llena de amor Olvide las penas y las tristezas, mi Gorda y Buena Dice, es que no te preocupa que te critiquen Y eso es tú Camina siempre, comporte con elegancia Aunque hay alguien que te adora y que no te piensa lastimar Voy a cuidarte y no te preocupes por nada Y que tus amigas dicen por envidia que estás enorme Ay, 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 mi gordo Por qué llorar si estás tan bella No hay otra igual que esté tan llena Llena de amor Olvide las penas y las tristezas, mi Gorda y Buena Olvide las penas y las tristezas, mi Gorda y Buena Seguimos avanzando con mucho gusto Vamos a ver el corrido de mi compa Nelson Ánimo Solo enviamos He estado de Sinaloa, jamás de por olvidar Donde niño me paseaba Alegre y a todo hogar Guarache de tres puntadas Esas me acabé un costal Empecé del muro abajo Solo empecé a trabajar Anduve de paletero Y en el campo a fumigar Todo para mi familia Siempre ha sido prioridad Hoy que me cambió el acuerdo en ello Y gracias a mi Dios Agradezco a la familia El apoyo que me dio Aquí en Houston, California En la navego yo De arriba la protección Tengo un ángel que me cuida Hablo de mi tío gringo Aún no duele su partida Donde quiera que se encuentre Aquí nunca se le olvida Que Adrián y mi niña Casey Son el motor de mi vida Mis hermanos y mi madre Mi osito me los bendiga Es Angélica mi esposa Su amor en mi pecho anila Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir En Che Río No se me olvida Que estalló mucho a mi gente Amistades tan queridas Soy Arredondo Castillo Y eso es mi nombre de pila Ahí se le enviamos el corrido De mi compa Nelson Por acá en esta noche avanzamos Continuamos, ánimo Claro que sí Quedamos con mucho gusto Complaciendo con ese corrido Por ahí Y seguimos avanzando Con más peticiones Por ahí está solicitada El nuevo corrido De quítense por ahí Con mucho gusto Ahí se lo vamos a enviar Por acá De los temas nuevecitos Seguimos avanzando Claro que sí Seguimos avanzando Con mucho gusto Con más canciones Para que no se apague El ambiente por acá En esta bonita fiesta Seguimos con más Con más temas de repertorio Y también con más peticiones Ok, salen amigos Se llaman los mitotes Para comprobar el estilo De su compa Lupe A ver cómo sale el valiente Vamos Hay mitotes para los ranchos Se ve mucha gente Patrullan en comando Equipos sofisticados Los radios tronando Todo coordinado A mí le doy salto y señas A los comandos de la sierra Y quieren darme la cara Abríquense la barra Y métanse a la quema Traigo un poco de su contín Para que no se apague Y me gusta llevar el frente Y le toquen a mi gente Y a mi gente Y vamos a trabajar Y me gusta llevar el frente 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 Malditos pa' los ranchos, por donde están los guayos, marinos como tu enviados No señor, no se confunda, seguimos en uno a la orden del muchacho El relumbra en la cintura una super del once le brilla con la luna Con un trago del setenta comienza la fiesta sin presión alguna Con todo el tiempo hay tormentas, a veces para las lluvias No hay gracias por lo que tengo, porque en algún día me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado, de hace algunos años lo vengo escalando La mirada siempre al frente, sé bien lo que quiero y con mi llegado Con el sombrero bien puesto, mi respeto pa' los capos Aquí andamos bien pendientes, patrullando el cerro, cuidando el rancho Música Carnal, marcaría la banda, hoy voy a agarrar la garra Los mitotes no se acaban, bonito baila los cuacos Se retumban los cuernos, ruena la banda Ahí se limpiamos pariente, avanzamos, continuamos Escucha mis cantares y quejas de mi alma Las que he venido al arte de mi triste canción Música A pedirte que me ames que ya perdí la calma Y haciendo quererte con todo el corazón Música Al salir de mi casa me pregunto mi madre Que sientes en el alma, allá en tu corazón Música Por el camino oía a cantar los pajarillos Dios también sentía lo que sentía yo Música Para escuchar sus cantos, sus rinos taladinos Así pensé cantarle a la dueña de mi amor Música Duerme tranquilamente, tranquiliza tu sueño Pero lleva presente las quejas de mi amor Música Porque precisamente yo quiero ser dueño Y no quiero mirarte al lado de otro amor Música Cuando me encuentre ausente No vayas a olvidarme Ni vayas a pagarme Con una cruel traición Música Música Avanzamos periente Continuamos por acá Eso Ahí quedamos con las quejas de mi alma De las canciones rancheritas De las canciones viejitas pero bonitas Música Vamos a enviar por ahí a los nuevecitos Para ustedes que están a través de las plataformas digitales Se los encargamos Para que Si gustan que lo encuentren por ahí está Se llama quítense de los nuevecitos de un servidor Música Se la enviamos Música 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 Empezando fuerte estoy En la que voy ya voy Mejorando el pedal del acelerador Por el retrovisor que iba el corváderón Sigo avanzando sin quitar el dedo del renglón Música Música Con hambre de poder La pobreza vencer Cansado de perder Salí y me subí al tren La comencé a romper Música Música Me abrazaba cuando estaba morra Y no me dejó ser Música Música Quítense por favor Los que sienten ardor Que no soportan ver Que a otros les va mejor Cada paso que doy me alejo del monstruo Sin afrozarle echando leche y gasombría el sol No sé bien de donde vengo y hacia donde voy Música Si no creíste en mí Más tu parodes Nada es pereza en mí Ahora que estoy aquí Coronando machín Multiplicando al monstruo Y esos que hablaban sin saber enseñarme a parir Música Quítense por favor Los que sienten ardor Que no soportan ver Que a otros les va mejor Cada paso que doy me alejo del monstruo Sin afrozarle echando leche y gasombría el sol Yo sé bien de donde vengo y hacia donde voy Música 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 Claro que sí Quedamos complreciendo De lo nuevecito Por ahí De las grabaciones Y seguimos avanzando Con más peticiones Con más canciones Por acá En esta bonita noche Seguimos continuando Con más temas Otra de las grabaciones Se llama Se supone Se lo enviamos Por ahí las grabaciones De un servidor Ánimo Música Música Dice Música Música Se supone Se supone que debería de verte olvidar Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede, no se puede Música 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 Si te pudiera olvidar Música 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 Se supone que por lo que hiciste tendría que olvidar Se supone que por lo que hiciste tendría que olvidar, que tus besos borraron las huellas que tú habías dejado, que tus besos borraron las huellas que tú habías dejado, no me quieres, no me quieres, no me quieres. Música Ya me lo has dicho no se cuantas veces, ya me lo has dicho no se cuantas veces, y yo lo único que quiero es verte Música Música Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho, tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Música 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 No le faltámonos al cierre, al que siempre está enfocado Y ese pochito de disco, que al trono ha acompañado Y va a llegar a mi tierra, venga, no estoy esperando Regresando el suelo de un tío, por otro el vino a pararse Los que vestidos de verde, vinieron a madrugar Y hace contra ese gobierno, el del fin, para encargar La vida no vale nada, por ahí dijo José Alfredo Sin pagar esa confianza, usted está ensalboñando Pues peleando por su causa, yendo el ritmo, yendo el pellejo No le faltámonos al cierre, al que siempre está enfocado Y ese pochito de disco, que al trono ha acompañado Y va a llegar a mi tierra, venga, no estoy esperando Es aparente, avanzamos, avanzamos, comandamos ¡Ánimo! Claro que sí, acá vamos con ese corridón por ahí de las grabaciones, ¿está bien? Ok, voy a ver ese corrido por ahí, me lo pidió un compas del grupo Activo 100 Se llama Con Todos los Poderes, uno de los corridos, de los primeros que escribí por allá en el 2009 Si no me equivoco, y que la gente lo siga solicitando con mucho cariño, se lo enviamos Todito hasta el 130, con un radio reportado Allá en el banco de la sierra, con un avioneta vacado Eva llevaron en cargo a unas gentes que pisteaban El pedido que llevaba era bucana y cerveza También iban femeninas y eran puras princesas Era un pedido especial, la mafia se festejó En un ranchito en la sierra, la fiesta se celebraba No puedo decir los nombres de las gentes que allá estaban Con toditos los poderes, los chagas se festejaban Y estaba su compa lujo, cantando buenos corridos El señor de la montaña, el MZ y el tío El gordo del capito, también el comparrido La flema estaba en cien, por el monte repartido Con fecheras y granadas, pistons para cualquier ruido De uno que otro con charola, del gobierno distinguido Cuando el día duró la fiesta, nunca lo podré olvidar Las mujeres se dormían, pero el rango peña al mar Cerveza de todas las marcas, y el perico criminal Y estaba su compa lujo, cantando buenos corridos El señor de la montaña, el MZ y el tío Y el gordo del capito, también el comparrido Ahí se lo enviamos de la grabación desde hace rato Pediente, ánimo Ahí quedamos complaciendo con ese corridón por ahí Con todos los poderes Les voy a mirar otra cumbia Y enseguida vamos a ver algo de corridos Por los que quieren corridos ¿Cómo ven? Se llama Casimira, dice Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando yo estaba adentro, que volteó y ella me mira Y cuando yo estaba adentro, que volteó y ella me mira Y cuando yo estaba adentro, que me mira, Casimira Casimira También se enseñó para que yo le empezara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los defectos que ella tiene, yo se lo oigo enseguida Barra, se termina y coge a cuando camina Con un ojo estaminante y con el otro casimira Bailamos toda la noche y sin que nada me importara Bailamos toda la noche y sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno la hirina se caloneaba Y cuando estaba en lo bueno la hirina se caloneaba Pues tenía una pateco que el Casimira se la diaba Los defectos que ella tiene, yo se lo oigo enseguida Barra, se termina y coge a cuando camina Con un ojo estaminante y con el otro casimira Avanzamos pariente, animo a la gente de Choice Dice mi compa, por ahí la suma se la enviamos, claro ¿Cómo andamos? Ay cabrientes, chiquitos pero picosos Ok, se la enviamos a ver cómo sale Vámonos Algo viejo Ya llegó, ya llegó, ya llegó porque graban Ya no van, ya no van a suspirar Sé muy bien, sé muy bien que me extrañaban Como yo, como yo puedo besar Chiquitos pero picosos Así me dicen por vanidoso Y es que chiquitos Y es que chiquitos Y es peligroso En cuestión, en cuestión de los amores Yo no soy, yo no soy muy exigente Me da igual, solteronas o casados O también, o también cuatro de a veinte Chiquitos pero picosos Así me dicen por vanidoso Y es que chiquitos Soy peligroso El amor, el amor creció de día Y la pasión, la pasión creció de noche Si antes me, antes me pasé Entre el día Ahora me, ahora me pasé a ver coche Chiquitos pero picosos Así me dicen por vanidoso Y es que chiquitos Soy peligroso Me voy a despedir con el correo Compagüero Por ahí está la letra, pariente Ok, pero se van a quedar en buenas manos Mi compa por allá me está pidiendo el ceviche Uff, fue de las primeras canciones Que grabé hace ratito Vamos a cantárselo, pariente Tres, cuatro Entonces yo contesté Entonces yo contesté Y un modo vacilador Y un modo vacilador Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Que ceviche vendo yo Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Que ceviche vendo yo Ayer salí de la costa Derecho de un pobre goñe Y traje para vender ceviche De camarón Al llegar a la Sonora Un niño me preguntó Tu mamá me preguntaba ¿Qué era lo que vendo yo? Entonces yo contesté Entonces yo contesté Y un modo vacilador Y un modo vacilador Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Que ceviche vendo yo Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Dile a tu mamá que ceviche Que ceviche vendo yo Ahí se lo enviamos Gracias a las grabaciones Hace rato, pariente Gracias a todos 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 Gracias a todos